Gracias. 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 Lo habían olvidado, pero nos habíamos comprometido hace un mes a tener esta reunión. Estamos cumpliendo para poder presentarles la propuesta que permitemos ingresar al Parlamento respecto a las modificaciones a la legislación sobre terrorismo en Chile. Tenemos una propuesta que hemos estado trabajando durante este mes, pero nos interesa presentárselas y dar un espacio para escuchar vuestros comentarios antes de ingresar al Parlamento. Para ese efecto, vamos a presentar ahora el trabajo que hemos realizado y le doy la palabra a la Ministra para que cuente un poquito el procedimiento de lo que vamos a hacer. En la reunión de hoy, tal como se comprometió, le trajimos a la mesa el resultado del trabajo que se ha estado haciendo en realidad desde inicios del año, pero que se ha acelerado las últimas semanas, para formular una propuesta para tener una legislación antiterrorista adecuada que resuelva los problemas que nuestra legislación ha tenido y que son reconocidos por todos los sectores hace muchos años. En ese trabajo coordinado desde el Ejecutivo, participaron, además de nuestro Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Se realizaron consultas a los expertos del Ministerio Público y además se contó con la colaboración de asesores especializados en esta materia para formular la propuesta. La propuesta lo que hace es resolver, por una parte, lo que ha sido el problema histórico que ha tenido la ley antiterrorista y es que, como está tipificado el delito, en primer lugar, hace muy difícil perseguirlo, es decir, tener buenos resultados penales cuando se imputa un delito de este tipo, y en segundo lugar, formularlo también de una perspectiva que recoja la experiencia internacional, porque nuestra formulación tenía una serie de carencias, era particularmente anticuado y no se hacía cargo de los distintos fenómenos, digamos, que hay detrás del problema terrorista. Pero, al mismo tiempo, se ha ocupado esta oportunidad para ponernos al día porque, en el intertanto, el país avanzó mucho, a través de la Ley de Crimen Organizado, en generar técnicas especiales de investigación, medidas intrusivas y medidas de protección que la ley antiterrorista no tenía. Entonces, la propuesta, en definitiva, lo que hace es reemplazar, dejar sin efecto la ley que nos ha regido todo este tiempo e incorporar un nuevo capítulo en el Código Penal que, además, ocupa muchas de las herramientas de la Ley de Crimen Organizado y tipifica, de una nueva forma, el delito antiterrorista. En la mesa se dio espacio para comentarios, hubo distintas observaciones y, en general, una valoración del camino que estamos haciendo. Y nos comprometimos, como Ejecutivo, a desarrollar con los integrantes de la reunión de hoy encuentros bilaterales durante esta semana y la próxima para recoger inquietudes o propuestas que pueda haber con la idea de que, a la semana siguiente, o máximo una más, el proyecto se ingrese al Parlamento y tenga, digamos, ya en sede legislativa se continúe ese debate. Se acogió también la propuesta que surgió en la reunión de incorporar este proyecto en el Fast Track legislativo. Es decir, que acordemos con los presidentes de ambas cámaras los plazos en que lo vamos a tramitar. Todavía no hemos definido cuáles van a ser esos plazos, pero sí pensamos que es muy importante que queden explicitados porque hoy, solo en esta primera reunión, tomamos, digamos, conciencia una vez más de que los temas que están bajo esta legislación son temas complejos. Y si uno no se pone el propósito de tramitarlos con prioridad, puede quedarse entrampado por mucho tiempo en la tramitación de este proyecto. Quiero recordar, de hecho, que otros gobiernos anteriormente presentaron propuestas en materia antiterrorista, que no vieron la luz finalmente, y esta propuesta recoge mucho de esa experiencia, recoge ideas de distintos gobiernos, particularmente gobiernos de la presidenta Bachelet y del presidente Piñera presentaron propuestas, pero además recoge la experiencia internacional de las legislaciones más avanzadas, que son reconocidas como las de mejor calidad, para que nuestra ley, de alguna manera, sea tributaria y sea enriquecida por todos estos elementos. Queremos decir, además, en otro tema, pero que justamente durante la reunión tuvimos conocimiento, que ha pasado paralelamente, que se ha estado desarrollando en estas horas un operativo muy importante de la Policía de Investigaciones, en la cual están siendo detenidos los participantes de la banda que participó en el robo que se realizó en el aeropuerto en el mes de marzo, donde fue asesinado un funcionario de la DGAC. Estamos muy satisfechos de que se empilla esa banda que enfrente a la justicia, que ese delito no quede impune y que su accionar se detenga aquí y no tengamos que ver otras acciones de este tipo tan violento, brutal, como fue ese robo desarrollado en el mes de marzo. En las próximas horas, la PDI va a dar un informe completo de este operativo, pero desde ya queremos felicitar el trabajo porque se llega a momentos como este después de una investigación que muchas veces es silenciosa, que muchas veces a la opinión pública le causa impotencia porque no ve que se esté haciendo algo, pero los frutos a la larga están a la vista cuando se llega a resultados como este y que después tienen que proseguir, digamos, ya en sede judicial con el juicio que van a tener que enfrentar estas personas acusadas por este horrible delito. No sé si tenemos consultas sobre... Ministra, buen día. Quería preguntarle, usted dice que como está hoy la ley antiterrorista es difícil tipificar ese delito. ¿En qué cambia la propuesta nueva del gobierno? A ver, lo fundamental... No vamos a entrar en el detalle de la propuesta porque, como les decía, vamos a recoger todavía observaciones y es bueno, digamos, no hacer público el detalle del proyecto hasta no tener ese trabajo concluido. Pero hay una cosa gruesa en la que ya tenemos acuerdo. La actual legislación se basa en elementos subjetivos. O sea, hay que demostrar el ánimo de la persona que cometió el acto terrorista y el ánimo es una cosa difícil de demostrar. Entonces, lo que pasamos a hacer en esta nueva formulación es a evaluar el potencial que tiene una acción de generar un efecto y no el ánimo de quien comete el delito. Y el corazón del proyecto está puesto, así como en todas las legislaciones modernas que ocupamos como referente y también en las propuestas anteriores del presidente Piñera y de la presidenta Bachelet, en sancionar la organización que se formula, digamos, que se arma con el objetivo de cometer este tipo de delitos. Está vinculado, de alguna manera, en una analogía con el crimen organizado. Se persigue la creación de organizaciones que tienen por objeto cometer estos actos. Y estos actos son mucho más, digamos, claros en su definición y, por lo tanto, no enfrentan las dificultades que hoy se dan para demostrarlo en los tribunales. Yo creo que muchos recuerdan casos en que se han hecho acusaciones por delito terrorista y que en los tribunales se ha fracasado porque los jueces no han dado por acreditado este ánimo que la actual tipificación contempla. Ministra, respecto a las herramientas para investigar, ¿son distintas a las que están contempladas hoy en la ley? ¿Qué es lo que se está...? A ver, lo que hacemos aquí es que nos acoplamos a todo lo que avanzamos con la ley de crimen organizado, que desarrolló una serie de herramientas investigativas que son como de nueva generación mucho más avanzada de las que tenía la ley antiterrorista que nos ha regido todo este tiempo. Entonces, esto queda como un título dentro del Código Penal que está dentro de estas organizaciones criminales, un tipo de organización es la organización terrorista y todas las herramientas que creamos para la persecución del crimen organizado se hacen aplicables a la persecución de los delitos terroristas. Ministra, quería aprovechar de preguntarle por lo que ha pasado con la UDI en particular. ¿Qué lectura hacen en el gobierno de este aumento de tono por parte de este partido? ¿Si creen que tiene que ver con enfrentar la amenaza que quizás ellos tienen de parte del Partido Republicano? ¿Y si se está haciendo algo para poder acercar posiciones con ese...? Sinceramente, hoy día estamos en este tema, nos parece un tema importante, y respecto al tono de la UDI ya nos pronunciamos todos los que estamos aquí presentes, así que no tenemos nada más que agregar. ¿Cómo está Ministra? Buenos días. Le quería consultar acerca de un nuevo robo de computadores que existió en la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Qué antecedentes se tienen acerca puntualmente de este hecho y cómo también de alguna forma se relacionan a robos de ministerios y de instituciones que han ocurrido en las últimas semanas que han impactado bastante por el modus operandi, que es bastante similar? Buenos días. El robo que usted reporta es un delito de sustracción de bienes del interior del establecimiento. Ocurrió anoche. Es de sustracción, es decir, de ingreso al establecimiento, y por ahora constituye una investigación, se comunicó con la Policía y el Ministerio Público, y no hay un antecedente adicional. A estas alturas es un incidente de atentado contra la propiedad como el que existió en otro. Lo único que podría ser delicado es que en el caso de las corporaciones de asistencia judicial, por la naturaleza de las prestaciones que realizan, que realizan prestaciones jurídicas a las personas que hay acceso, hay información, datos sensibles y datos personales de las personas que son atendidas. Pero por ahora es un proceso de investigación, y respecto de si forma o no forma parte del foco investigativo que está realizando el Ministerio Público, los antecedentes y la evaluación le corresponden a ellos. Por lo pronto el Ejecutivo aportó ya los antecedentes para eso. ¿Pero al Estado de Chile siempre le han robado computadores o ahora el foco está más puesto a partir del caso de Democracia Viva? Lo voy a decir. El acceso a oficinas públicas y privadas en el centro de la Ciudad de Santiago y en otros lugares es más recurrente de lo que probablemente muchos creen. Y por eso el Ministerio Público ha tomado la decisión de nombrar una fiscal, en el caso de la Centro Norte, para focos investigativos. Es decir, los focos investigativos habitualmente corresponden a análisis más globales que están vinculados a un conjunto de denuncias asociadas. A raíz de esta petición de Democracia Viva de disminuir los montos de restitución, ¿quién va a terminar eso al final? Porque eso lo tienen acreditado por parte del gobierno que son 391 millones, no los 291 millones que dicen desde Democracia Viva cómo puede afectar esto finalmente a la restitución de estos dos montos. Yo ya me pronunciaría, pero lo digo técnicamente es lo siguiente. Ellos han interpuesto un recurso de reposición con apelación de subsidios a la resolución que ordena, que establece la liquidación y la devolución. Eso es un recurso que tiene que resolver primero la Ceremi, luego la Subsecretaría, si es que está presentado en forma, y de eso tendremos noticias en los próximos días. El gobierno tiene acreditado al Ejecutivo que son 391 millones de pesos los que tienen que devolver. Lo voy a decir del siguiente modo. No hubiese sido posible dictar la resolución que ordena la restitución si es que eso no está acreditado. Salve, una pregunta para usted. En relación con lo que se conoció ayer de que el gobierno habría instruido suspender o cancelar los eventos masivos por los Juegos Panamericanos, se generó una confusión, se aclaró posteriormente. Si nos puede explicar, ¿cómo va a quedar esto finalmente con los conciertos que ya están con fecha y qué va a pasar con los que todavía no tienen una fecha completamente asignada? Y si hay conversaciones con algunas productoras de por medio para que esto se genere con mayor coordinación, porque ayer muchas de ellas quedaron sorprendidas por esta decisión. Sí. Bueno, primero decir que la tarea central del gobierno es poder garantizarle a las familias de Chile que van a concurrir a los Juegos Panamericanos o Panamericanos o que concurren a eventos masivos de carácter cultural o artístico, garantizarles la seguridad, su integridad física. Y en ese contexto, una primera evaluación por parte de las policías en los espacios compartidos de análisis de seguridad que hay para los Juegos Panamericanos que se consideró no conveniente autorizar eventos masivos debido a la cantidad de recursos policiales que se iban a requerir para la seguridad de los Juegos Panamericanos. Esa evaluación que se hace en un espacio compartido entre el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y el comité que organiza los Juegos Panamericanos llegó a una conclusión distinta y, por lo tanto, de manera muy precisa. Todas las actividades y eventos masivos que ya están autorizados se va a mantener la autorización. Y todos aquellos eventos masivos que quieran realizarse y que tengan que solicitar la autorización se van a evaluar uno a uno. No, no hemos tenido conversaciones directas con las empresas que organizan estos eventos. Si exista no da duda y hay interés, por supuesto, no hay ninguna dificultad en aquello. Creo que tenemos un interés común con las empresas. Por supuesto, queremos que haya seguridad en los Juegos Panamericanos. En eso está trabajando el gobierno con un conjunto de instituciones. Nos interesa también que haya actividades culturales y artísticas y nos interesa que todas esas actividades se desarrollen en un ambiente seguro. Creo que ese objetivo lo compartimos y, por lo tanto, en el marco de ese objetivo, por supuesto, estamos disponibles a conversar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.